Nada, un buen rato sentado en el sofá Ya me he cansado de estar una hora echado en la cama Y nada, que no llega ¿Dónde se habrá metido esta mujer? A siete de la tarde y fuera Y mira que le tengo dicho Pues nada, ella ni caso, a lo suyo Dos semanas dando vueltas por esa puñetera carretera Para vender algo y traer dinero a casa Quince noches sin poder estar con tu mujer Y llega deseando hembra y ella no está ¿Gabriel? 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 Sí, Gabriel, Gabriel Gabriel lleva aquí casi dos horas esperándote ¿Te enteras? Esperándote Tu marido en casa esperándote Y tú en la calle ¿Y dónde estabas, eh? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces? ¿Los vecinos? ¿Qué más tiernas coña cuando te hablo? ¿Que de dónde vienes ahora? Mira, es que he tenido que ir a un mandado ¡Cállate, cállate! He tenido, he tenido Como si no te conociera yo a ti Lo que tienes que hacer es no moverte de tu casa Doce años repitiéndote Que quiero encontrarte aquí cuando yo llegue Pues nada ¿Sabes lo que piensa un hombre cuando su mujer Pasa tanto tiempo afuera, eh? ¿Lo sabe? ¿Lo sabe? ¿Tú qué vas a saber? Claro que no sé ¡Cállate, cállate! Que haces lo que te da la gana Siempre haces lo que te sale del... ¡Que te calles, coño! ¡Que te calles, te he dicho, joder! Oscar, no me vas a dejar ni hablar Sería el colmo, hombre ya Que uno tuviera que callarse en su propia casa Y que sepa Que ya es la segunda vez que me lo haces Oye, no te acuerdas la otra vez ¿Eh? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? ¿No te acuerdas? Sí En aquel momento fui a comprar Y me he dicho... Te he dicho que te calles, joder ¡Cállate, cállate! Y no me interrumpas más Lo importante Es volver a casa cuanto antes con tu marido ¡Oh, no! Pero claro Como la otra vez no te hice nada Un guantazo que... ¡Cállate, cállate! Una guantá, una guantá Anda, anda En 15 años de relaciones ¡Una guantá! ¡Que me hiciste perder media hora, tonta colo! ¿Qué? Si más te vas a enfadar Y da gracia A que te perdone la semana Que si no Sé que estás siempre haciéndome alguna Siempre dándome motivos pa... Cuando no es con la comida Es con la plancha O porque no quieres cama cuando yo tengo ganas Que esa es otra ¿Ves lo que pasa? ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Tú qué vas a entender? Si no vales pa nada ¡No te consiento la vida! ¡Te he dicho que te calles, joder! ¡Cállate, cállate! ¿Tú sabes lo que es para un hombre Que después de 15 días fuera Llega a casa Después de 15 días fuera Deseando acostarse con su mujer Y se encuentre en la cama vacía ¿Eh? ¿Lo sabes? ¿Lo sabes? ¿Tú qué vas a saber? Te he dicho que te calles ¡Mierda! ¡Cállate! Que te conviene, soy inútil O me iba a contar que te has pillado otra tormenta ¡No! ¡Hoy no ha llovido! ¡Pero he tenido que... ¡Otra vez! ¡Te he dicho que te calles! ¡Cállate, cállate! Que te conozco bien Que te conozco Fíjate si eres boba Que busca chaque de tía tonta Mira, ahora estoy deseando Que nos metamos en la cama Pero la próxima vez que me hagas otra ¡Conchi! 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 Gracias Gracias por todo lo que has hecho Por mi hija Y por mi nieta Yo estaba echándome la partidita Pero al llegar a casa La madre La madre Al ver la sangre Pues lo que le pasa siempre Se desmayó Sangrándose La chiquilla salió Al pasillo Y llorando y llorando y llorando Y acudió su conchi Que le hizo las primeras curas Y la muchacha del cuarto Que llamó a la ambulancia Pero como tardaba a la ambulancia Pero como tardaba tantísimo Pero como tardaba tantísimo Su conchi cogió el coche Y la ha llevado a urgencia Y ha estado con las hojas Y toda la tarde Gracias conchi Gracias Qué dolor de mi niña Qué dolor de mi niña La niña ha perdido mucha sangre Pero no se preocupe Se pondrá bien Y su hija no tiene nada La verdad es que no No tiene que preocuparse No Si lo que me preocupa ahora Es cómo reaccionará El bestia de su marido Porque el desgraciado del seba Seguro que le echa la culpa A la madre Como hace siempre Y si fuera sólo eso Es un mal nacido Y por donde se agravié Que diga estas cosas aquí En su propia casa Pero el hombre que trata A su mujer Como lo hace el bestia del seba Es que no merece Que se le diga otra cosa A que sí, David A que sí Es que viene muy cansado, señor Blas Acaba de venir de Jaén Ya, ya Porque es lo que yo digo Antiguamente En mis tiempos mozos Éramos todos ignorantes Y no sabíamos nada Nadie había oído hablar De esto De los malos tratos Y claro En las peleas Entre matrimonios Pues siempre había hombres A los que se les escapaba La mano Demasiado rápido De los malos tratos Y claro No ¡Gracias!